Vamos con información en vivo, nosotros nadamos hasta la región de Cajamarca. Ahí está nuestro compañero Luis Chilón. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Bueno, mañana con cuatro minutos, Luis. Muchas gracias, estudios. A esta hora de la mañana estamos con información en vivo y hemos llegado hasta la intersección del girón Tufa Camaru y el girón Argentina. Esto ante el pedido de los vecinos de mejorar el estado de las vías en este sector. Como podemos apreciar, efectivamente ya lo que los vecinos indican, que actualmente esta intersección se encuentra totalmente deteriorada con lo que respecta a las pistas y el tránsito vehicular ya es cada vez más dificultoso y también se convierte en un peligro para los transeúntes, ya que muchas veces los vehículos tienen que ir bien pegados a las veredas para poder transitar y evitar los huecos que están en esta zona. Como podemos apreciar, la pista está totalmente cuarteado, se ha intentado parchar, pero esto ha sido una solución momentánea porque nuevamente los huecos están apareciendo. Y ya, como podemos apreciar, en estos momentos la pista totalmente deteriorada. En el caso, por ejemplo, del girón Argentina, ya no hay concreto, solamente es desmonte. Y como podemos apreciar, los vehículos menores tipo mototaxis son los que están sufriendo los efectos del pésimo estado en el que se encuentra esta intersección de la avenida Argentina y, en este caso, el girón Tupac Amaru en la ciudad de Cajamarca. Bueno, este es un contexto, es una realidad que se está viviendo ya en diferentes puntos de la ciudad de Cajamarca por el mal estado de las pistas que tenemos y que hasta el momento el trabajo de parchar ya no sería tanto la solución que se encuentra. Caballero, buenos días. ¿Qué opina de las calles? ¿Cómo están? Están en mal estado, falta de mantenimiento. ¿Pedirían a las autoridades que hagan algo? Claro, sí, porque es una de las ideas que necesitan para que las proteja de los malestares. Ok, muchísimas gracias. Bueno, es el malestar de algunos vecinos. Nos reiteramos de el girón Argentina y la avenida Tupac Amaru, hasta donde hemos llegado para constatar el mal estado. Los vecinos han intentado rellenar estos huecos con material reciclado, con desmonte, pero esto es solamente una solución por horas porque el tránsito genera, pues, de que nuevamente se genere estos huecos que ya han, pues, deteriorado completamente las pistas en esta intersección. Reiteramos, entre el girón Alfonso Ugarte, cuadra 7 y el girón Argentina. Bueno, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regresamos a estudios. Adelante. Gracias, Luis, por la información que llega desde la región de Cajamarca. Vamos con más noticias. Susan, contigo.